Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, Nunca más un México sin nosotros fue la voz que sacudió las conciencias en el año de 1994. Fue un abrupto despertar a una realidad de atraso, marginación y pobreza. Los hijos del maíz y del color de la tierra dijeron aquí estamos y reclamaron legítimamente sus derechos como ciudadanos mexicanos. Tuvo que ser un grito desesperado para que volviéramos los ojos a los originarios de México. Tuvo que ser un golpe virulento para que pudiéramos dar inicio al reconocimiento de que existe más de un México y que uno de ellos, el de nuestros hermanos indígenas, con una aprobiosa realidad de hambre y de miseria. A los que hablan con la palabra verdadera, a los que se rigen con el corazón y conviven con principios de verdadera democracia y justicia, simplemente los teníamos olvidados. Fue su decisión reclamar el reconocimiento a sus derechos, lo que los puso repentinamente en la agenda pública. Fue su lucha lo que nos obligó a volver los ojos a su mundo, ese mundo tan cercano y a la vez tan lejano de todos. La importancia de los Acuerdos de San Andrés estriba, que es el primer documento elaborado por los pueblos indígenas en este país, que habían estado relegados por más de 500 años, nunca se les había mencionado en el entramado jurídico nacional ni se habían podido manifestar de ninguna manera en la construcción de instituciones nacionales. En los documentos suscritos en San Andrés Larrainsar, se compactaron las demandas y los reclamos con el fin de convertirlos en norma jurídica para darles viabilidad institucional. La importancia de los documentos estriba en que se logró discutir de manera abierta y de cara a la sociedad la problemática de una parte de nuestra población que se encontraba segregada del resto del país. Así también de importante el hecho de que se consiguió un reconocimiento a un movimiento político y social como interlocutor del gobierno. Ciertamente no está todo cumplido. Hay mucho que deliberar en torno a temas como el de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos que profundizar el análisis colectivo y lo individual en términos jurídicos. Sin embargo, hay que reconocer que los acuerdos son un logro histórico porque significan la concreción del único debate nacional que se haya dado sobre el tema étnico en el país y porque significan el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas que por muchos años habían sido ignorados. Como diputado representante del distrito donde se gestó el movimiento zapatista y se firmaron los acuerdos, los convoco compañeras y compañeros a seguir avanzando en el reconocimiento pleno a los derechos de nuestros hermanos indígenas. Ellos son nuestro origen, son producto de la montaña, de los valles y de los ríos primeros de este mundo. Por lo anterior expuesto en el grupo parlamentario del PRI, consideramos que la nueva relación gobierno-pueblos indígenas sea de respeto, de diálogos y acuerdos donde juntos construyamos un México, un nuevo México sin poblaciones vulnerables, un México para todos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Orantes. Continúe la Secretaría.